Desde que nacemos, tomamos un camino. Dejamos un rastro. Es el impacto de vivir. Ya no basta con hacerlo de cualquier manera. Nacemos con un propósito. Invertir en la naturaleza es invertir en futuro. Somos Carbon to Nature. Tenemos la meta clara. Un planeta sin emisiones y rico en biodiversidad. Aceleramos soluciones basadas en la naturaleza. Aprovechamos toda la experiencia de Iberdrola en sostenibilidad. Restauramos, conservamos y gestionamos diversidad de ecosistemas. Todo con proyectos globales de alto impacto ambiental y social. Proyectos con los que transformamos desafíos en oportunidades. Recuperamos y ponemos en valor la naturaleza para un futuro sostenible. Invertir en nuestro campo es invertir en nuestros pueblos. Proyectos con los que mejoramos la biodiversidad y generamos empleo. Este tipo de proyectos promueven la economía rural. Con Carbon to Nature capturaremos más de 60 millones de toneladas de CO2 en la naturaleza. Apostamos por proyectos pioneros. Este proyecto refleja dos valores fundamentales de Carbon to Nature. Innovación y alianzas. Ponemos en valor los sumideros de carbono. Hemos hecho un trato con la naturaleza. Generar impacto positivo en el planeta. Este es el camino. Número un trato con la naturaleza. 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 Gracias.